hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy en la sección de photoshop arte bien hoy lo que les voy a explicar es cómo crear una imagen panorámica partiendo de 23 o más fotografías que están tomadas pues en la misma zona y son más o menos contiguas bien es bastante fácil nos vamos a meter por photoshop yo lo voy a hacer con photoshop cc 2017 pero en versiones anteriores también se puede hacer bien yo aquí como ven tengo tres fotos no me hacía falta sacarlas ahora pero para que vean y lo que voy a hacer es irme por archivo y le voy a decir automatizar fotomercs o fotomercs bien entonces aquí tengo diferentes opciones automática perspectiva cilíndrica esférica bien en principio yo dejo automática y aquí me pone usar archivos y le voy a decir explorar y aquí selecciono mis tres fotografías y le voy a aceptar no tocó nada más y le voy a dar ok y ahora espero a que lo monte él va a ir quitando trozos ahí poniendo trozos para que salga bien como ven ahí ya nos ha hecho nuestra panorámica no por aquí no se ve muy bien porque las fotos no tienen mucha calidad pero ya se ve el efecto que nos han hecho que nos ha hecho esto nos lo ha dejado transparente porque ahí no tiene ningún dato entonces lo que podríamos hacer es aquí venir y hacer una nueva capa la ponemos debajo de todo y por ejemplo pues lo rellenamos de blanco y de esa manera pues ya vemos cómo nos ha quedado nuestra panorámica ya ven que es muy fácil cuantas más fotografías tengamos si por ejemplo tenemos dos de la parte de arriba dos de la parte de abajo dos de la parte del medio pues le va a ser más fácil porque va a tener más datos a la hora de hacerlo pero en principio pues no nos hace falta buscar otro programa para hacer esto porque el photoshop se encarga de hacerlo muy bien pues hasta aquí el tutorial de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario también me gustaría que compartieran este tutorial y los demás tutoriales que tengo en mi canal en sus redes sociales con sus amistades para que todos estos conocimientos os puedan llegar a más gente como siempre me pueden dejar comentarios sugerencias o peticiones debajo del vídeo que yo contesto a todas muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana